Hola que tal genios como estáis? Bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí una partida una primera partida con Back 4 Blood, este juego que acaba de salir que además está disponible en Game Pass es la versión que voy a estar jugando yo desde PC y bueno pues un juego de este estilo que tiene pinta de que puede ser divertido algunos ya me habéis comentado que os ha dejado un pelín frío pero bueno como viene en Game Pass lo probamos por aquí a ver que tal está y esto sabéis que es de gente que estuvo trabajando en su momento en la saga Left 4 Dead viene un poco a ofrecer la alternativa a ese tipo de juego puesto que no hemos tenido nunca Left 4 Dead 3 pues un poco se supone que aquí tenemos la continuación de aquellos juegos no lo digo porque la historia y los personajes sean los mismos sino un poco la propuesta de juego es esa así que nada vamos a elegir aquí un personaje vamos a empezar un poquito a cañón vale aquí tenemos Evangelio mismamente este que hay que elegir aquí fija la selección de tu personaje de la baraja principiante aquí significará que es para principiantes eso significará tenemos aquí a Walker Evangelio va con el machete Walker va con la Glock con la pistola Holly va con el bate bate ahí con con clavos y mamá va con la belga a ver estoy listo si pone ahí principiante esto es que no sé por qué a lo mejor es porque creo que hay que hacer ahora un tutorial los personajes empiezan con una rama secundaria única y talentos vale bueno voy a elegir a Walker fija la selección de tu personaje y de la baraja selecciona tus cartas solo puedo elegir una animal erizo las eliminaciones que realices cuando tu salud sea crítica te permiten recuperar un punto de salud o sea es que ganas más uno de salud cuando tu salud es bajita y eliminas un enemigo más 20% de velocidad recarga 20% de eficiencia de las curaciones interesante 10% de resistencia física voy a darle a 20% de velocidad de recarga de momento vale voy a quedar con esto creo con la con el M1 a ver que tenemos aquí también y una escopeta va voy a coger la escopeta voy a coger la escopeta genios completa el nivel pone ahí dentro del tiempo límite 9.45 vale pues vamos al tema aquí obviamente son bots bots como veis bot 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 ¿vale? vale ¿no hay una metralleta? ah vale vale bueno pero es lo que había ahí al inicio venga putos cerdos aquí hay cositas todo esto se puede ir revisando vale no hay moneditas al hoyo putos cerdos esto va a ser así ¿eh? bueno bueno ahí hay un gordaco esto bueno aquí tuvimos hace un par de meses a Lensfire Team que es un juego muy de este estilo también a lo oye joder amigo la escopeta ha sido una gran elección yo creo amigo buenos días vale un gordo ¿no? lo estoy escuchando por ahí la verdad es que en físicas lo veo un pelín vale moneditas ahí revienta cerdo han tirado un granadón mp5 metrallita ¿pillo esto? voy a pillar esto joder ya te digo vamos amigos aquí aquí vale todo esto pues lo vamos a ir pillando coño que nos vienen aquí es que van acudiendo aquí los putos cerdos claro van entrando por aquí mira 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 ese ha caído ha caído bueno ese tío a nivel físicas se ha quedado ahí abajo Holly se ha quedado ahí abajo ¿eh? estoy escuchando por ahí gran nidos pero no sé esto de qué será alambre de espino alambre de espino ¿esto? joder como ha reventado vale hay que bajar aquí el puente joder joder coño coño que viene aquí muchísima gente bueno 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 dios vale se ha caído madre mía que se ha montado aquí en un momento ¿eh? ah la alambre de espino igual era para aquí ¿no? claro vale ¿esto para curar? a ver un momentito aquí viene otro vale ahí ahí me están curando ¿eh? vale ahí nos curan ahí nos curan ahí nos curan ahí nos curan perfecto perfecto venga vamos a avanzar esto será para vale 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 nos están curando ahí perfecto vamos a avanzar ¿no? che ahí nos curan ¿no? ¿no? esto lo tiro con 3 ¿no? no mero 3 vale aquí nos indican unas flechas por aquí ahora ¿no? me agrada vale voy a pillar esto el alambre de espino que a lo mejor lo podemos utilizar bueno utiliza el botiquín armario para curarte aquí vale vale y a ver aquí que hay vale munición vamos allá coño ¿cómo ha subido este? pues irá por aquí ¿no? coño coño joder grande grande yo vine por ahí joder ¿no? tengo 30% de esos gusanos o qué una culpadora lo siento no es nada personal jajaja ahí todo bien fuera vale 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 joder joder ahí 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 por ejemplo se pone ahí y supongo que ya no pueden pasar por ahí ¿veis? tienen como que dar el rodeo vale vale estamos aquí limpiando bien vamos a por eso ayudar un poquito vale vale este era uno de los nuestros vale bueno a ver está bien de momento pero no lo veo nada especial igualmente da lo mismo vale safe house es por ahí es por aquí es por aquí necesito algo de luz una puntadora la que se va a liar cuando meta más balas en el arma tengo que recargar venga deja que te ayude gracias chico háblate alambre de estilo safe house esto aquí es para esto aquí ya para terminar vale perfecto bueno muy parecido a Left 4 Dead la verdad lo único que pasa es eso que por ejemplo a nivel gráfico depende a lo que le quieras meter pero a nivel físicas tío no sé no sé no sé a nivel físicas he visto cosas un poquito raras de todas maneras como digo esto es game pass entonces que más da ¿no? vale listo vale acto 1 túnel de sangre vamos a hacer esto también a ver a ver que tal vale son juegos pues para divertirse ¿no? a ver aquí podemos poner por ejemplo 20% velocidad de recarga accidente a las curaciones más 10% capacidad de munición me parece interesante esta expendedoras aquí podemos pillar cositas culata de competición cargador ampliado vamos a pillar esto cargador ampliado cóctel molotov esto es para los accesorios ¿vale? botiquín que se dé para el 4 pillamos 1 pillamos bueno un molotov está bien vale vamos a pillar esto por gusto tiene alguna cosita más vale vamos allá mucho cuidado hay algo coño horda vale vale nos hemos asustado y por eso ha venido aquí la horda vamos a pillar Esto, por cierto, creo que tiene crossplay, ¿no? Esto creo que tiene crossplay. Oye, gracias por esa salvación. Aquí viene un cordaco, ¿eh? Coño, ¿qué es eso, tío? ¿Qué demonios? Joder, menudo bicharraco, tío. Un ogro pone ahí, ¿eh? Merda. Vale, gracias por la curación. Voy a curarme. Vale, aquí viene más gente, ¿eh? Es que el ogro está gordito, ¿eh? Le baja la vida, pero le cuesta, ¿eh? Joder, tío. Estar ahí, más mitad de vida. No, 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 no. ¿Se ha marchado el ogro o qué? Bueno. Creía que estaban desapareciendo. Eso ahora no importa. Tenemos que temblarnos en volver a Fort Cove. ¡Una putzadora! Tengo un redalito aquí. ¡Tiene un explosivo! Vale, voy a ver que este es un poquito más grande. Joder, tío. No, pillo, o sea, sigo con este, sigo con este. Sí, que voy a pillar el molotov. Tengo un riesgo viejo. Vale, moneditas. No sé, los zombies lo veo un poquito... Un poquito falsos, ¿no? También... No sé, géneros. Se agradece. Una putzadora. Necesito cobertura para recargar. Por aquí viene más gente. Vendas. Me estoy curando. Esto no me hace tantas... Ahí. No me jodas. Coño. Joder. Joder. La que se ha montado aquí, ¿eh? Todo bien, mamá. Sí, estoy bien. Es por la emoción. Nada más. Cobertura. Voy a recargar. Una putzadora. Una putzadora. Vale, perfecto. A ver, aquí estas cajitas. Bueno, eso es lo que decimos. Es un juego de este estilo, ¿eh? Quiero decir... Aquí hay vendas. Tengo que curarme esto. Aquí hay munición de todos tipos. ¿Dónde? La veo. Te lo apaño en una ventura, tu cielo. Tengo que recargar. Aquí hay munición. Fuera, venga. Por ahí un puto se me ha metido, tío. Hostia, vale. Vale, le hemos metido bien. Venen un poquito engorilaos estos, ¿eh? Vale. Vale, bueno. Aquí hay una serie de mejoras. Mierda, vale. Cuidado con aquel. Vale, ha reventado, ha reventado. Pillamos las moneditas. ¡Hustia! Vale, aquí hay bastante gente, ¿eh? Recargamos y para adentro. ¡Coño! Muchos enemigos, ¿eh? Va, el ogro otra vez, ahí está, ¿eh? Mierda, cuidado, genios. Cuidado, genios, que aquí... Joder, pensaba que te habían enseñado a usar eso. Joder. Venga, ya falta poco. Dios, te lo he. Te cojan a cagar. Me faltan bolas. ¡Sin munición! Mierda. ¡Hostia! Me la comió entera. Toma. Ya no me sentí. Falta poco. Podemos pasar por el puente de Washington. Ahí viene el ogro, ¿eh? Joder. Va, va, va. Pillo, pillo, pillo munición, ¿eh? Pero qué... Este ya a lo mejor ahora no se le puede dar, ¿no? ¿O sí? Sí, vamos a por él. Vamos a matarlo ahí. Vale, fuera, fuera. Hijo de puta, este nos ha pillado de lleno, ¿eh? Me voy a quedar con esto. A ver la recortada qué tal va. Parece que va bastante bien la recortada, ¿eh? Es que no tiene mucho rango, tío. Joder, puto gordo, tío, aquí. Estamos todos bajitos, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, esto es como un detonador, ¿no? No sé, tío. Casi que me gustaba más la otra, ¿eh? No sé. Esta casi que me gustaba más. Bueno, vamos allá, genios. Tienes que cuidarte. Ah, mira, es por aquí, ¿eh? Aquí lo que pasa es que hay cositas. Vale, ahí viene aquel, ¿eh? Tienes que curarte eso. Uy, voy a... Vamos a curarte eso. Dios, dos puntos de vida. Uf. Entra en el refugio, ¿vale? El refugio está por aquí. Bueno, genios. A ver, es lo que digo. O sea, lo veo bien. O sea, está entretenido. Pero... No sé, tío. O sea, sí que ahora entiendo un poquito. O sea, me gusta, obviamente. Es divertido y tal. Es para matar y tal. Pero, por ejemplo, en ese sentido... Aliens Fireteam, que es un juego que hemos tenido en el canal hace dos meses. No sé. Me gustaba más, tío. No sé. O sea, este es un juego que, por ejemplo, para Game Pass lo veo estupendo. Me parece una pasada. Creo que, además, es que es un juego que se puede disfrutar un montón. Porque este, pues, para jugarlo con gente y tal, pues muy bien. Pero no sé. Es decir, si este juego lo hubieses tenido que pagar... A lo mejor te quedas un poco con la sensación... ¿Sabéis lo que os digo? Es una cosa personal, eh. Pero... Está divertido y eso. Pero no sé, tío. Como que me esperaba... No sé. Algo más, quizá. No sé. Quizá de lo que menos me está convenciendo... Los zombies los veo... Sí que hay diferentes tipos de enemigos, por supuesto. Pero... Los zombies como que los veo un pelín genéricos. No sé. Como que la IA tampoco... No sé cómo explicarlo. Pero tampoco me convence mucho. Y luego... Las físicas, sobre todo. No sé. No sé, géneros. Al juego está entretenido, pero es lo que digo. Porque se ve con el... Desde la perspectiva o con los ojos de que es gratis. O sea, tienes Game Pass y lo puedes jugar sin pasar por caja, ¿no? Pero si esto lo hubieses tenido que comprar por 60 o 70 euros de lanzamiento... No sé hasta qué punto. Es cierto que el contenido parece que tendrá bastante, ¿vale? Luego, por cierto, cuando sales por aquí del... Cuando sales del juego... ¿Vale? Tienes aquí al campamento este que hemos visto antes. Está todo como reparte... Aquí esto. Bueno, no sé si lo hemos llegado a ver o no. Porque yo he empezado ahí a grabar. Pero aquí en el campamento este, pues parece que desde aquí es de donde puedes ir. Haciendo varias cositas, ¿no? Crea una baraja. Utiliza puntos de suministros, ¿vale? Aquí tienes como diferentes opciones. Esto es para editar las cartas, por ejemplo, ¿no? Las cartas, pues lo que pues de la campaña. Entonces aquí, veis, estas son las cartas que nos dan a elegir entre misión y misión, ¿no? Te pongo aquí, pues crea una nueva baraja, ¿de acuerdo? Tienes aquí como la opción de personalizar esto. Vale, abrir el menú nube. Aquí tienes como varias cositas. Hay una cosa también que ponía como practicar el campo de tiro. Practicar en... Eso es, acceder al campo de tiro. Que creo que es aquí. Vale, acceder al campo de tiro. Bien. Entonces aquí pues podrás practicar un poquito todo, ¿vale? Aquí pues practicas un poquitín. Vale, irás haciendo pues diferentes puntos. Pues para practicar un poquito el disparo, ¿vale? Ahí nos pone, accede a la cadena de... O sea, utiliza puntos de suministros en las cadenas de suministros. Aquí personalizar las armas. Vale, aquí pues puedes personalizar diferentes armas, como veis ahí. Estupendo. Lo de los suministros era por aquí, ¿no? Sí, aquí. Echa un vistazo. ¿Quieres desbloquear cartas o complementos cosméticos? Entonces consigue puntos de suministro. Completa mapas y vetos en la campaña y en el modo nube para recibir puntos de suministro por tu esfuerzo. Las cadenas de suministro ofrecen vías de recompensa con mucho contenido para elegir. Progresa por estas vías comprando desbloqueos con tus puntos de suministro. Si completas una vía, se desbloquean otras nuevas. Afronta desafíos. Gana puntos de suministro. Y completa cadenas de suministro para obtener recompensas. Puedes desbloquear todo. Desde cartas decisivas hasta complementos cosméticos. Pero, ¿a qué estás esperando? Sal de una vez y demuéstrame lo que vales. Guay, o sea, a nivel de contenido pues hay cosas. Obviamente estamos viendo aquí que hay cosas, ¿no? Claro. Aquí seleccionas, vale. Bueno, esto. Que hay cositas, ¿no? Contenido. Aquí lo que es el modo campaña que lo hemos visto por aquí. Esto era aquí, ¿no? Era aquí donde se iba. No, esto es para personalizar los personajes. La campaña era aquí. Vale, aquí por ejemplo puedes hacer partida rápida. Crossplay activado. Que esto está bien para jugar plataforma cruzada. Vale, campaña. Aquí puedes incluso... En campaña puedes crear tu propia campaña. Vale, crear serie. Entonces aquí pues bueno, vas haciendo diferentes. Esto por supuesto lo irás desbloqueando, ¿no? O sea, a nivel de contenido se ve que hay más cositas, por ejemplo, que en Aliens, ¿no? Que es un juego que viene un poco verde en cuanto a... En cuanto a contenido. Pero luego lo que era la base del juego me parecía mucho más sólida. ¿Vale? Físicas mucho más sólidas y tal dentro. Que tampoco es perfecto, pero no sé. Aquí es que realmente la sensación que me ha dado un poco esto es algunas físicas parecidas a Left 4 Dead 2. Es un juego que tiene muchos años. Hombre, por supuesto esto está mejor, ¿no? Pero ya me entendéis. Que no me han sorprendido mucho las físicas del juego. No sé. Pero bueno, igualmente tampoco nos vamos a quejar. Es un juego que como digo sale en Game Pass. Estupendo. Y hombre, esto yo creo que es para jugarlo en PC. Personalmente. Está muy bien que haya crossplay, pero creo que esto es para jugarlo en PC. ¿Vale? Así que bueno, en cualquier caso interesante. Hemos tenido por aquí una partida por el canal que quería traerla. Y ya está. Espero que os animéis a probarlo. Que este tipo de juegos engancha mucho. Y si empezáis a meterle horas, pues seguro que también es divertido. O sea que ya está. Yo por ejemplo en mi caso concreto es lo que digo. Bien, pero yo si tengo que meterle horas a un juego de este tipo ahora mismo, quizá me llame un poquito más Aliens. También por la temática y tal. Pero bueno, le daré una oportunidad de jugar algún ratito más. A ver si me convence mejor. Y ya está. ¿Vale genios? Pues nada, lo dejamos ahí en abrazo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.